Esta es la estancia principal, donde veis que predomina el color blanco, incluso esta construcción forrada entera en mármol blanco. Es increíble, ¿verdad? Bueno, pero no es lo más alucinante de todo este conjunto arquitectónico, no, no. Son las pequeñas salas que hay forradas de arenisca roja. Me encantan. A ver, venid.